Los vehículos con engomados rojo y azul y terminación de placas 3 y 4, 9 y 0 respectivamente no podrán circular el miércoles en el Valle de México, luego de que la Comisión Ambiental de la Megalópolis determinó mantener la fase 1 de contingencia ambiental. Las motocicletas con igual terminación de placas tampoco podrán circular, mientras que para establecer la restricción de circulación a los vehículos con placas federales se tomará el tercer dígito numérico. La prohibición para circular en el Valle de México para los automotores con esas características se aplicará de las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche, recordó el Sistema de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México. Se exhorta a la población a informarse continuamente sobre la calidad del aire. Notimex.